Un desastre, como usted dice, pero no culpa nuestra, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? No, fue el perro de Nini, el perro de Nini, otro perro, el perro obvio. Si no sabe, no sabe de ese animal, no sabe cómo se revolcaba ese animal salvaje. Menos mal que lo paramos a tiempo, porque... Si no, si no lo parábamos era un desastre. Bueno, me ordenan todo. Y si veo ese perro, no sé qué hago. No, yo tampoco sé qué voy a hacer con este animal salvaje. Te voy a demostrar lo caballero que soy, me voy a remitir al silencio. Y claro, claro, perro que comió, se silenció. ¿Qué fue lo que te dijo papá exactamente, decime? Que era verdad. Pero, pero, ¿qué más te dijo? ¿Cómo se enteró? ¿Cuándo se enteró? ¿Por qué no lo dijo antes? Yo te puedo contestar por eso, hijo. Papá, Dalina ya les contó todo. Sí, ya lo sé, hijita. Se los tenía que ver con todo yo, les pido disculpas. Me surgió algo importante y no lo pude hacer. ¿Más importante que esto? No, no hay nada más importante que esto, pero lo importante es que ella esté acá. Tarde estás acá, cuando Selena ya nos tiró la bomba. No puede ser que nos hayamos enterado por ella. Martín, por eso justamente les estoy pidiendo disculpas. Pero creo que en este momento hay cosas un poco más importantes que esa, ¿no? Es verdad, acá ahora lo que más importa es Cecilia. Sí, Cecilia y la mamá de Cecilia que es Selena. No, a mí no me importa ella. Papá, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Todo esto fue casualidad o qué? Sí, mira, hijita, hay veces que las casualidades suceden. Y sucedió. Selena hace siete años tuvo una hijita que se la robaron y que después de mucho investigar y de mucho buscar la encontró. Y esa hijita, esa beba es Cecilia. ¿No lo sabías esto? No, yo no sabía nada. Creo que le habían robado a una hija, ¿lo sabías o no? No, no, yo no sabía nada de nada. Supongo que no es fácil encontrar algo tan duro y tan difícil. Papá ese que por eso es tan mala. No, 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 hijita, yo no digo eso. Yo digo que hay veces que cuando pasan cosas tan feas, el carácter de uno se endurece. Por eso a ustedes les parece un poco fría, Selena. Pero yo sé, sé que Selena sufrió mucho todo esto. ¿Cómo es que sabés que sufrió mucho? Si dijiste que te acabas de enterar, no puede ser que lo supieras antes. Porque le creo, hijo, le creo lo que me dice. Ella la buscó mucho tiempo y sufrió mucho la pérdida de su hijita. Pero al fin la encontró. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Va a ser solo la moda de Cici o la de todos? Por mí yo te la regalo. Chiquita, yo sé que Selena sufrió y está sufriendo mucho esto por todo lo que pasó, ¿entendés? Nunca pensé que detrás de ese bloque de hielo había una persona sensible que estaba sufriendo, papá. Lo que yo nunca pensé es que fueras tan hipócrita, Tomás. Ubícate un poco, Martín. ¿Por qué ubícate? Te estoy diciendo lo que piensas. No puede ser que fueran una pareja y ella no está en ella como... Martín, ubícate ahí están los chicos. Ubícate. Chicos, necesito hablar a solas con papá de hombre a hombre, ¿puede ser? ¿Por qué a solas? Nosotros también nos queremos enterar de las cosas. Bueno, y se van a enterar, pero yo no les voy a ocultar nada. Necesito que confíen en mí, pero ahora tenemos que hablar los grandes. Yo confío en vos. Yo también confío en vos, Martín. Papá, te quiero. Sé que todo esto no es fácil para vos. Yo también, hijita. Y la verdad que me duele mucho que te sufran por eso, ¿sabés? Sí, es de mucho. Meca, meca por el mecano. Pero cuatro por los hijos. Los hijos, hay que ir para ti. Cuatro. Yo. Llama. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tres, dos, dos, tres, dos. ¿Dónde está el comprobante del depósito? ¿Dónde está el comprobante del depósito, Nicolás? Tenías que reportarte a mí apenas llegaste al banco. Ah, sí. Tú me permita, no me reporté. Nicolás, ¿depositaste la plata en el banco? Nicolás, contestame antes de que me ponga más nerviosa. ¿Depositaste la plata, sí o no? Sí, la deposité. Bueno, ¿dónde está el comprobante? Ah, no. No tengo comprobante. ¿Cómo que no tenés comprobante? El cacer automático siempre da comprobante, Nicolás. ¿Por qué? Eso le quería decir que no deposité en un cajero automático. ¿Cómo que no? ¿Dónde lo depositaste? Ah. Ah, Nicolás, ¿dónde? No, lo depositaste en un lugar privado muy, muy, muy bien cuidado, donde el tesoro de Santa Juliana va a estar muy bien protegido. Permiso, me hago pichis. ¿Qué me estás preguntando, Martín? Por supuesto que no sabía nada. Pero ni siquiera que ella era madre. No sabía nada de nada, nada. ¿Pero qué clase de novios son que no se cuentan algo tan importante? Bueno, mira, ¿sabes qué, hijo? Me estoy cansando de este interrogatorio, sinceramente te digo. No es un interrogatorio, te pregunto porque necesito entender. No puedo creer que siendo una pareja de hace tantos años no te haya dicho algo tan grave como esto. ¿Sabes lo que pasa? Todas las parejas tienen secretos. Pero no un secreto tan grande como este. La única posibilidad que se me está ocurriendo ahora es que vos te vayas a casar con ella solo para darle una familia a Sicilia y que sea toda una farsa. Esa es nada. ¿Está bien? ¿Nunca se te ocurrió pensar que por ahí se acercó a vos solo para acercarse a Sicilia? Por ejemplo... Es enorme, nada más. ¿Cómo se enteró? ¿Tenés pruebas de eso? Por supuesto que hay pruebas. ¿Las viste? No, no las vi, pero le creo todo lo que me dice. Ella estuvo años buscando desesperadamente a su hijita hasta que la encontró. Y una vez que la encontró, viene y me contó toda la verdad. Ven, decime que vos te crees eso porque yo no lo puedo creer. Me parece muy raro. No es raro, hijo. Es difícil de entender. Es duro, es triste, pero no es raro. Es la verdad y hay que aceptarla. Que sea la mamá de Sicilia no la hace nuestra mamá. No la vamos a aceptar, ¿eh? No es así, hijo. Ella va a hacer mi... Meca 04, topa 325... Meca 04, topa 325... Meca 04, topa... 3.000 para el hogar de excombatientes, 1.200 para el Museo del Separatismo. Vení, vení, segundo. Vení. Este es el lado tuyo, abuelo. Decime, ¿hay algo que vos te guste mucho, quieras comprar y no te alcance la plata? Eh... Las flores exóticas que son caras. Me encantaría que al fondo del parque lo embajamos. Flores exóticas para la flor más maravillosa de todas. No hace falta que gastes plata mía, abuelo, en serio. No, lo que pasa es que tengo un dinero guardado y quiero ver el destino que le voy a dar. Sí, pero ¿sabes qué? Mejor esa plata que está guardada, dejarla guardada. Total, ¿para qué la vas a andar tocando? Sí, pero ¿sabes que yo siempre pensé que la plata es para gastar y yo soy de disfrutar el momento, viste? Sí, pero no hagamos líos, abuelo, ¿sabes qué? Mejor... Mañana mismo le voy a decir a Nico que me abre la caja fuerte y saque el dinero. No, no, Nico, no, 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 no. De verdad, Nico, no, por favor. Sí, pero es el único que conoce la clave, además del embajador. La clave como era, me cago. Yo los toqué, estaban buenos, durísimos, estaban bien. Hola. Vine a desearte buenas noches para vos. Gracias, no te hubiera molestado. ¿Cómo me voy a molestar? Son unos bombones, nada más. Bueno, gracias, después los comporto con mi abuelo. Yo le quería decir una cosa, que no hace falta que usted esté tan preocupado por mí, que se gane encima, que se moleste. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Yo no vine a presionarte para nada, no. Claro, eso es lo que siento por momentos, como si yo no le, por ahí no... No, no, no. Yo vine a decir buenas noches y nada más. Lo único que quiero que sepas es que hay alguien que está siempre pensando en vos, todo el tiempo, las 24 horas del día, cada instante, cada minuto, cada día. Nada más que no quería presionar. Ah, tenés razón, lo que pasa es que me agarra alguna ansiedad, unas ganas locas de que estemos juntos, bien, juntitos, los dos. Pero tenés razón, tenés razón, yo no quiero presionarte, así que te voy a dejar que descanses. Bueno, que descansete también. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos. No, a cualquier. Adiós, Ricor. Perdón, tengo una duda. ¿Con quién ibas a compartir esos bombones? Me pido tener a Celina a no tener nada. Bueno, tal vez no es tan mala, solo un poco fría por todo esto que pasó, ¿no? Todos en esta familia sufrimos un montón, y no por eso somos como Celina. ¿No se puede decir que no la tengo que querer? No sé, yo lo que te digo, y lo único que sé de verdad es que nadie te puede obligar a quererla. ¿Vos qué has dicho? Al menos lo escucharía. Hola, hijo. Sé que hace mucho tiempo que no hablamos, pero si no tenés inconveniente me gustaría que te comuniques conmigo. Te agradeceré que me contestes este mensaje a la brevedad. Vos, mirá quién apareció de repente. Tomás. Ahí. Escuchame una cosa, Celina, explícame, ¿por qué, por qué le dijiste a mis hijos? Bueno, basta, Tomás, por favor, te lo pido, estoy angustiada. Me presionaron, me pusieron ansiosos y yo no supe manejar la... Bueno, vos no podías callarte la boca en vez de manejar la sesión, cerrar la boca. Me callé, pero hasta donde pude, Tomás no podía más. Bueno, vos me esperabas dos minutos más, llegaba yo y le daba yo la noticia que es lo que correspondía. Bueno, basta, Tomás, no te das cuenta de lo que estoy sufriendo. Todos estamos sufriendo acá. Yo acepto que Cecilia se entere por un descuido, cosa que me molestó muchísimo, pero lo acepto. Ahora, de ahí a contarle a mis demás hijos, yo no entiendo qué pretendía, sinceramente, Celina, decime qué pretendía. ¿Qué pretendía? Nada, nada, yo iba a pretender calmarles la ansiedad, estaba una esperanza, una noticia. Yo pensé que ellos iban a reaccionar de otra manera. ¿Cómo? Yo pensé que me iban a ayudar a acercarme a Cecilia, no sé. Son chicos. ¿Qué responsabilidad tiene? No tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué pensaste? ¿Vos pensás que no les iba a afectar esto? Sí, les afecta, pero no les afecta. Sí, les afecta.